El día de hoy voy a estar haciendo tacos y les voy a estar mostrando la receta y van a ser de pollo Aquí tengo 3 pechugas de pollo que las voy a poner ahorita a hervir para desminuzarlas y luego después empezar el proceso de todo eso Ahorita voy a empezar que se hirvan pero no le voy a agregar nada de condimentos ni nada de sal Si ustedes le quieren agregar ajo le pueden agregar ajo yo le voy a agregar 3 ajos Entonces ahorita voy a poner al juego para que se empiece a hervir Aquí tengo 3 ajos se los voy a agregar Ya una vez que ya el pollo ha hervido por bastante tiempo vamos a mirar lo que no le haga falta agua Si ya está esto lo sacamos para poderlo desminuzar y también no vayan a botar la agua Que le quede sobró del pollo porque vamos a necesitar Yo estoy aquí ya desminuzando el pollo lo estoy haciendo los pedazos un poquito grandes También vamos a cocinar 4 papas yo en este momento las estaba cocinando Ahora con la agua y la misma olla que usamos vamos a agarrar un poquito de agua Lo demás lo vamos a botar y vamos a agregar nuestro pollo para poder empezar a machucar nuestras papas Para que se haga un puré de papas junto con el pollo Si ustedes no le quieren agregar papa no va a pasar nada lo pueden hacer solo con pollo Si ustedes les gustaría agregarle papa les pueden agregar así lo hacen en Honduras Y quiero enseñarle la receta como lo hacen allá en cada país Es diferente le voy a agregar un poquito de comino También le voy a agregar un poquito de chile Ya eso depende de cada persona porque hay personas que le hacen daño y otras que no les gusta También le voy a agregar un consome de pollo y también un achote de pollo Voy a estar usando los dos Solo eso le voy a agregar de condimento pero si ustedes le quieren agregar un poquito de sal o algo Lo pueden hacer A mi casi no me gusta usar tantos ingredientes en la comida Una vez que ya hayamos movido y que todo ya esté como puré Ya es tiempo de empezar a hacer los tacos Y vamos a necesitar también una olla para freír nuestros tacos Y aquí yo ya estoy agregando el aceite y lo voy a poner en temperatura baja Para poder empezar a envolver los tacos y que me dé tiempo para poder envolverlos Y así yo voy a estar usando este paquete de tortillas Si ustedes quieren hacer las tortillas lo pueden hacer Pero para esta receta yo voy a estar usando estas tortillas que compré También vamos a necesitar palillos para que los tacos no se abran cuando se estén cocinando Yo voy a estar usando estos y es muy fácil de hacer los tacos Lo único que van a estar envolviendo Después que terminemos de hacer nuestro taco vamos a ponerle un palillo para que no se abra Luego después vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento Pero yo lo que hago que el otro taco que hago lo uno con el otro palillo Y la verdad que es más fácil Aquí les voy a enseñar más de cerca como yo los hago Pero la verdad que si unen los dos tacos con el palillo es más fácil y se les cocina igual No les va a quedar uno crudo y el otro cocinado no les va a quedar igual Pero la verdad que es mejor unirlos porque así no se les abre Si ustedes solo le ponen un palillo si es fácilmente de que se abra Pero yo siempre los he hecho así espero que les sirva ese tip Y como pueden mirar aquí voy a unir el palillo con el otro taco Y así vamos a poderlos freír Y ya es tiempo que cuando ya tengamos suficientes tacos ya vamos a freírlos Y como pudieron ver es súper fácil de envolver los tacos no necesita práctica ni nada Y como pudieron ver aquí me cabieron muchos tacos En esta olla ustedes pueden usar una freidora también Yo a veces que lo hago en una freidora y me caben 10 tacos En una freidora grande Como pueden mirar ya están los tacos Ustedes pueden hacer la cantidad que ustedes desean Yo en esta receta quise hacer la salsina Pero si ustedes no la saben como hacer la salsina para ponerle encima de los tacos Pueden usar la que venden ya esto en la tienda Es fácil de hacer lo único que tienen que agregar Un poquito de aceite Luego cebolla Y después la van a condimentar Y echarle un poquito de azúcar Para que se le quite lo amargo Y ya estuvo Pero si ustedes quieren la receta como yo la hice Yo se las puedo hacer También aquí yo hice repollo con cilantro Y zanahoria Para ponerle en los tacos Y luego lo revolví Y le agregué limón Y un poquito de sal Y ya estuvo Ahora voy a agregar mis tacos Para empezarlos a poner en el plato Como pueden ver aquí es muy fácil de quitar el palillo Siempre recuerden de quitar el palillo Para que alguien no se lastime Y ahora vamos a pasar a poder cubrir Todos los tacos en salsina Y ya los vamos a poder probar Ya solo falta poquito Después que pongamos Cuantos los vamos a comer en el plato Yo puse cuatro Para obviamente mostrarles más Porque si yo lo ponía uno Se iba a mirar feo en el plato Pero yo lo decoré para ustedes Y también a mí me encanta decorar los platos Cuando siempre hago comida en mi casa Y todo eso Como pueden ver Ya le puse repollo Y le voy a poner un poquito más de salsa arriba Si ustedes no le quieren agregar No es No le tienen que agregar Pero me encanta ponerle salsa Ahora vamos a necesitar Bastante queso Para que sea más rico Estos tacos Y así los quedó Espero que a ustedes les haya gustado esta receta Y como pueden mirar Así se miran Están súper deliciosos Si ustedes prueban esta receta No se olviden de usar el hashtag Recetas Yulizas Para yo poderlas mirar Y ponerlas en un video En el futuro Gracias por mirar este video No te olvides de suscribirte Para más videos Y dale like a este video Te miro para el próximo video Bye Bye